Hoy vamos a ver a nuestros amigos de CityDocs en Barcelona. Son una tienda especializada en productos de adiestramiento. Vamos a probar algunos productos y a que nos expliquen algunas maneras para jugar con nuestros perros. Hola, soy Manuel de Canaí Series Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. La semana pasada os regalé un pase al Congreso Internacional Online de Adiestramiento en el que podréis aprender técnicas y maneras de trabajar de algunos de los mejores adiestradores que hay hoy en día en habla hispana, que se celebrará entre los días 1 y 6 de diciembre y que podréis participar en un montón de talleres y de ponencias increíbles. Y hoy seguimos con muy buenas noticias. Todos los asistentes al Congreso podréis participar en el sorteo internacional de este superpack de productos por cortesía de CityDoc valorado en 75 euros. Al final del vídeo os explico cómo podéis participar y cómo podéis conseguir vuestro pase al Congreso si aún no lo habéis conseguido. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilona? Un placer, ¿cómo estáis? Muy bien. Nada, muchas ganas de venir. ¿Qué vamos a hacer? Esto que me decías de la estimulación ambiental. Sí, pues estaría muy bien disfrutar un ratillo con algunos de los objetos que tenemos aquí en la tienda, en CityDocs Store. Tenemos muchos artículos para que disfruten, se lo pasen bien, se relajen y al final hagan de lo que son perros. Que hagan de perros. Aquí vamos a hacer un poquillo de eso, de perros. Oye, ¿para qué nos sirve la estimulación ambiental? A todos los que nos están viendo, dicen, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Claro, sí que es verdad que quizás la gente que no está tan metida no sabe muy bien lo que es enriquecer el ambiente de un perro, ¿no? Pero al final es hacer que el ambiente donde vive el perro esté suficientemente estimulado para que pueda sacar todos esos comportamientos naturales que tiene como especie. Al final un perro no puede ver la tele, no puede ponerse a leer un libro, no puede hacer tantas cosas, pero sí que puede hacer otras. Enriquecer el ambiente del perro es eso, que haga cosas que sean propias de su especie y que disfrute, sobre todo que disfrute y se relaje con ello. Entonces le servirá para ayudarle a solucionar como parte de apoyo de la solución de algún problema, de comportamiento, para si quieres que el perro sea más obediente. Seguro, seguro. Es que de hecho para la conducta la gente a veces piensa, oye, mi perro tiene un problema de conducta y no se preocupa en el entorno en el que vive su perro. Lo primero, si queremos modificar un problema de conducta, es modificar el entorno donde vive el perro. Que el perro tenga una buena salud, que tenga todos los temas veterinarios bien y que se sienta bien, tranquilo, con su cuerpo, consigo mismo y con el entorno. Y después nos preocupamos de la conducta. Sin un entorno estimulado, la conducta no se modifica. Oh, qué importante entonces. Es ese trabajo fuera del problema, que es tan importante. Oye, pues venga, vamos a hacerlo. A ver qué... Venga, te ves, tengo muchísimas ganas, seguro que a Lola le chiflan, le chiflarán. Porque en esta tienda, bueno, es que tenemos de todo y siempre cada semana vamos renovando. Bueno, somos un poco frikis de esto también, ya lo irás viendo. Y nos gusta, pues bueno, buscar todo el tema de artilugios que puedan ser divertidos para ellos. Vamos a ver algunos, si quieres. Venga, va, pues vamos. Mira, venga, Lola. En esta zona tenemos muchos de los juguetes que son para enriquecer el ambiente. Luego ahí veremos algunos juguetes, pero esos son de entrenamiento. Quizás otro día, en otro vídeo, podríamos ver algunos juguetes de entrenamiento. Perfecto. Que no serían tanto lo que venimos a hacer hoy aquí. Hoy venimos, sobre todo, a estimular todo el espacio donde vive el perro. Aquí tenemos, por ejemplo, un montón de juguetillos, como las botellas que hacen este ruido. Les chifla a los perros el ruido este, ya lo sabemos. Y además seguras, protegidas. Pelotas de todo tipo, de todos materiales o algodón, sobre todo para que deshilache. Un perro necesita mordisquear y olisquear para poder relajarse. Es lo típico en su especie. Por tanto, lo que tenemos que conseguir son elementos como estos, que puedan morder, que puedan romper, que puedan deshilachar. Y luego tenemos también muchos otros tipos de elementos, como el cong, seguro que todo el mundo conoce. No hay persona que tenga un perro que no tenga un cong en casa, eso es fundamental. Pero además también tenemos otro tipo de artilugios, como son, por ejemplo, las alfombras olfativas. Que esto me gustaría mucho probarlo con Lola, yo creo que le iría muy bien. Las alfombras olfativas. Sí, a ella le encantan. Sí, sí, sí. Hicimos un vídeo en el canal que construíamos una y todo y le encanta. Pero sí, sí, póngsela que le va a flipar. Pues vamos a probar entonces esta alfombra olfativa. Hay de diferentes tipos, esta además la puedes hacer más pequeñita, así, para que le cueste más, o abrirla para que le cueste un poquito menos. O sea, que tiene todo tipo de modelos. Perfecto. Después tenemos esta otra y después tenemos algunas cosillas muy interesantes como las Likimad. A ver si primero probamos esto y luego, si te parece, vamos a probar la Likimad. Vale, oye, ¿y esto tan raro que tienes aquí? A ver, esto es súper chulo, es algo nuevo que no habíamos visto hasta el momento. Y hace burbujas, como las burbujas típicas de los niños, que sacas y sacan esas burbujas. Pues es eso, pero además son comestibles. Vale, pues estaba pensando, coño, pero eso está muy malo, las burbujas de jabón. No, no, no tiene jabón ni tiene nada tóxico, sino todo es comestible. Todo es comestible. Y además hace... Y tiene sabor a... Tiene sabor como a mantequilla de cacahuete. O sea, que es dulce, vamos, yo creo que hay... ¿Las has probado? Las he probado. Yo he probado un poquito, la verdad, tengo que reconocer que cuando lo probamos probé un poquito. Y sí, es dulce, es dulce y yo creo que gusta. A mí me gusta, al menos. A mí me pueden reforzar con esto. Vale, vale, pues vamos a probarlo entonces, ¿o qué? Sí, claro. Venga, perfecto. Todas las personas que trabajan aquí en City Dogs además son entrenadoras o entrenadores caninos, han estudiado para eso y por eso podemos asesorar lo mejor posible a todos nuestros invitados e invitadas. Aquí estamos viendo cómo Cris está rellenando la alfombra olfativa y además, muy importante, con diferentes tipos de premio. Cada premio sirve para cada momento. Un perro muchas veces la gente piensa, no, yo le premio. Pero hay que saber con qué premiar y sobre todo en qué momento le gusta más, una cosa u otra. Aquí vamos a hacer diferentes premios, vamos a poner diferentes premios, lo que se llama aumentar el valor del reforzador en algunas conductas. Eso significa que lo que hacemos es ponerle un premio que le guste más que lo que habitualmente le damos. Está como muy relajada haciendo esto, eso es que le gustan los premios que le están dando. Me parece que ahora además está cogiendo un trocito de tripa verde deshidratada, uno de esos snacks y premios que más gustan. Estamos viendo cómo además se entretiene durante bastante rato con ello, es algo que no puede hacerle ningún mal, ningún daño y además ella puede gestionarlo a medida que vaya comiendo sus premios preferidos. Podría buscar el premio que más le gusta o podría ir cogiendo todos los que hay. Me parece que hay tres tipos diferentes ahí. Claro que bueno, no solo le pones premio blando, sino que además premio que también involucre actividad masticatoria. Totalmente, pienso que es fundamental no solamente que coman blando, nosotros somos de alimentación natural, alimentación barf, pero también es importante que aparte de esa carne coman y tengan algún tipo de premio snack que sea más duro, que tengan que utilizar la boca, las mandíbulas, los dientes, para también irlo estimulando y sobre todo en perritos que ya superan los 7 u 8 años. Claro, como es el caso de Lola. Entonces, al ver si, por ejemplo, quiero hacer este ejercicio y conseguir los beneficios que tiene este ejercicio, pero no tengo la alfombra ahora mismo, ¿tenemos alguna manera de poder hacer algo parecido? Por supuesto, pensar que al final todos estos artículos nacen de objetos que hemos ido utilizando en un momento dado para entrenar y hemos visto que va bien y después se ha creado el objeto por una marca o por un proveedor o quien sea. Esto se puede hacer fácilmente en casa si tenemos papeles, poniendo los premios debajo de papeles, poniendo una caja rota, así como desmenuzada y los premios entre ellos. Siempre que el perro no se coma los trocitos de cartón, hay que ser prudente. Las alfombras olfativas, como todo este tipo de estimulación, es necesario que la persona esté con el perro para que pueda, no sea peligroso para él y que pueda hacerse de forma adecuada. Pero con mantas, con una caja de cartón, con papeles, con incluso lo del papel de váter, el rollito de cartón de papel de váter, lo mejor, poner premios ahí dentro y cerrarlo por las dos puntas y tirarlo para que el perro aprenda a abrirlo y aprenda a cogerlo. Realmente podemos estimular a nuestro perro sin gastarnos un solo centavo con cualquier cosa que tengamos por ahí. Obviamente es importante saber para qué sirve cada cosa. Albert, ¿qué nos estáis preparado ahora? Nos habéis dicho lo de la Likimad, ¿verdad? Sí, lo de la Likimad es un artículo súper interesante. Antiguamente no había en Likimad, si utilizamos otros recursos que luego ya veremos. Las Likimad van muy bien sobre todo para potenciar el olfato y que el perro focalice la atención en un objeto o en un sitio concreto. ¿Y para qué nos puede servir eso? Pues mira, para muchas cosas. Perros que les cuesta, por ejemplo, ponerse el arnés. Pues con la Likimad podemos conseguir que focalice la atención, es decir, que se preste atención a una cosa para luego nosotros poder ponerle el arnés. Podemos utilizarla para cortar las uñas de los perretes, para curarle alguna herida, para peinarlo, cortarle el pelo, o todos aquellos aspectos o todas aquellas cosas que al perro quizás le incomode un poquito o no le guste mucho. Pues un elemento que nos va a ayudar a solucionar ese problema en caso de perros que les cuesta un poco que le limpien las uñas, le corten o le cepillen. Vale, o sea, trabajos de manipulación. Entonces es muy adecuado para trabajar con el cachorrito y hacerle entrenos de manipulación, estos perros de pelo largo que hay que cepillarlos, enseñarse a dejarse cepillar, por ejemplo, ¿no? Positivizar, ¿no? Ese proceso de manipulación que puede ser un poquito desagradable para el perro y que muchas veces acaba en problemas serios. Efectivamente, totalmente. Y ya lo has dicho tú, es un trabajo de manipulación del perro y al final es habituarlo a esos estímulos o esos objetos que va a utilizar más adelante. Con lo que sí, es muy importante porque un problema de este tipo cuando el perro es cachorro y una falta de manipulación o unas carencias en que las personas la puedan manipular puede provocar problemas graves de conducta. Y esto es que quizás le duela una parte del cuerpo al perro y no se deje tocar. Y eso haga que más adelante, si no trabajamos con ello, incluso redirija y acabe mordiendo. Pero no porque sea agresivo, sino porque le duele, ¿no? Como le pasaría a cualquier individuo. Con lo que las líquimas nos ayudan bastante a esos periodos de habituación y también para muchos otros problemas. Para protectoras de animales, fundamental también. Perfecto. Pues venga, vamos a ver cómo la utilizas con Lola. Venga, vamos a ver con Lola. Cristina seguro que tiene algo preparado. Podemos ver también aquí, hay diferentes tipos de líquimates. Como podéis ver, hay líquimates de muchos tipos diferentes, de muchos colores diferentes. Podemos ver cómo hay en tipo cuenco, hay aquí que es de goma más elástico. Otra que es más rígida, además con diferentes apartados para poner diferentes tipos de premio. Lo que hablábamos antes, la diferencia entre un premio y otro. Esto nos servirá también, sobre todo aquellos perros que coman muy rápido, ponerle por las paredes del cuenco. Tiene muchísimas aplicaciones. Vale, oye, estoy pensando, perdona que te he cortado. No, 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 mucho menos. Ahora lo de las aplicaciones, pero si no tenemos esto y no podemos comprar este producto y queremos utilizar esto, o sea, tener los beneficios de todo esto, ¿cómo lo hacemos? También, como te decía antes, se puede utilizar también, hay diferentes elementos. Yo antiguamente, yo trabajo muchos años en protectoras de animales y utilizaba un tranchete de queso, un tranchete, una loncha de queso, que enganchaba en la pared, entonces el perro pues chupaba, estaba un rato chupando la pared y yo podía ponerle el arnés, eran perros porque quizás no se dejaban manipular fácilmente. O sea, que con el tranchete de queso, solucionó. Sí que es verdad que el tranchete de queso es mucho más sucio, después la pared lo sufre mucho más que esto. Igual vale la pena hacer la inversión. Quizás sí, que al final son entre 7 y 10 euros, ¿eh? No estamos hablando de artículos muy caros ni mucho menos, sino cosas que todo el mundo podría acceder. Perfecto. ¿Ibas a decir diferentes beneficios o utilidades que te he colocado? No, sí que hay diferentes beneficios y utilidades. Cuando cogemos, por ejemplo, una de estas, pues podemos valorar el tipo de premio que más le gusta al perro poniéndole, por ejemplo, mantequilla de cacahuete, queso, paté, atún o diferentes elementos. De esta manera podríamos ver también qué juguete o qué premio o qué comida le gusta más a nuestro perro. Y esto nos servirá para solucionar problemas graves en nuestro perro, saber qué es lo que más le gusta. Esto nos ayudará a que el perro además focalice, gaste energía con esto, reduzca la ansiedad, reduzca el estrés, además generar un estado de buen rollo y de juego con la persona que le está ofreciendo esto. Yo creo que tiene muchísimos beneficios. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a probarlo con Lola, ¿no? Primero lo que hay que hacer es rellenarlo con las diferentes comidas, los diferentes premios. Ya hemos visto que Cris va rellenando cuadradito, cuadradito. Después con la lengua, el perrillo lo que hará es chafarlo y moverlo de un lado a otro. Además, seguramente Cris utilizará este tipo de premio y después otro tipo de premio también diferente para ver cómo reacciona Lola, en este caso, entre uno y otro. Y como veis, es muy fácil de aplicar. Cris está utilizando ahora un premio tipo paté de pasta, de tubo de pasta, que suele ser muy agradable para los perros. Bueno, veo que Lola ya además está intentando robarnos alguna cosilla, o sea, que es el que le gusta. Y vamos a ponerle además también un poquito de atún, de una cremita de atún, que también se suele utilizar mucho en gatos para premiar gatos, pero también es muy bueno nutricionalmente para los perros. Y vemos que es un poquito más líquido. Hemos visto un tipo de premio un poquito más sólido, un poquito más pastoso, ahora un pelín más líquido. Siempre es importante las diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes comidas, que sean diferentes, que estimulen diferente al perrillo. Perfecto. También además se puede utilizar las Likimars con la carne de barf. Nosotros damos alimentación natural tipo barf, carne cruda, triturada, un menú obviamente totalmente equilibrado. Estas Likimars también se pueden utilizar precisamente con esa carne. Perfecto. Además, otra aplicación, ahora lo veremos con Lola cómo va comiendo, cuando tenemos, estamos en verano o el perro quizás es más intenso, podemos hasta congelarlo. Podemos coger las Likimars, congelarlas y tardará muchísimo más en acabárselo, con lo que será mucho más interesante. Vamos a ver Lola. Ahora fácilmente yo podría seguramente manipular a Lola, tocarle, si tuviera alguna heridita, poderle limpiar. También podría manipularle las patitas sin que ella reaccionara hacia mí, eso que Lola a mí no me conoce. Podría tocarle el cuerpo, ella obviamente al principio, como no me conoce de nada, pues tira para atrás, pero fíjate que sigue pendiente totalmente de la Likimars. A ver Lola, que si no, no se puede ver aquí. Muy bien. Una vez tenemos aquí, nosotros podríamos cortarle el pelo, podríamos ver si tiene alguna heridita en el cuerpo o en la cola, verle el tema de los huesos, por ejemplo, si está todo bien, si no le duele nada. Y eso que la perrita, sin conocerme de nada, está centrada en la Likimars, con lo que es mucho más seguro manipularla, por personas que no lo hacen, sobre todo en temas de veterinario o en perros de protectora, que no es el caso, pero en perros de protectora podría ser también. Limpieza de orejas, se me ocurre también. Totalmente, limpieza de orejas. Sería mucho más fácil poder coger la orejita ahora y limpiarle fácilmente, vamos a ver por aquí también, y poderle limpiar fácilmente la orejilla, sin que a ella le fuera incómodo, porque como es tan importante o tan potente ese premio que tiene delante del hocico, pues lo otro no importa tanto. Perfecto. Si queréis alguno de los productos que hay en CityDocs, os dejo el link abajo en la descripción para que podáis comprarlos. Y ahora, antes de despedirnos, te explico cómo participar en el sorteo internacional del kit de productos para tu perro. Primero, tienes que darle un like a este vídeo. Segundo, compartirlo. Tercero, registrarte en el congreso, que es gratis y no tienes que pagar nada. Si no estás registrado todavía, en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder hacerlo. Y por favor, seguid los tres pasos, porque si no, el programa os excluirá y no entraréis en el sorteo internacional. Anunciaré el ganador en Facebook, en YouTube y en Instagram el domingo 13 de diciembre. Además, vamos a hacer ese mismo día, domingo 13 de diciembre, un directo a las 7 de la tarde aquí en el canal para elegir al ganador. La semana que viene nos vemos otra vez aquí en CityDocs. Esta vez enseñándoos juegos super cañeros que podréis hacer con vuestro perro. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!